El 81% de costarricenses afirmó que la Universidad de Costa Rica es una de las instituciones públicas que más contribuye al país. Así consta en la última encuesta Actualidades, realizada por la Escuela de Estadística durante los meses de octubre y noviembre del año 2018. Este estudio incluyó una muestra probabilística de 1,096 costarricenses de todo el país y abordó nueve temas diferentes sobre actualidad. Dentro del estudio se incluyó un índice para medir la percepción del grado de contribución de la universidad al país. El 76.8% de los costarricenses percibe que la contribución de la UCR a Costa Rica es alta. Un 15.6% que es media y solamente un 7.6% la considera baja. Además, la encuesta reveló datos que indican que cerca del 60% de los costarricenses escucha con alguna o mucha frecuencia sobre la Universidad de Costa Rica en diferentes medios de comunicación y que un 33% de la población del país asegura estar vinculado de alguna manera con la UCR. Sí, claro, sí confío en la UCR porque, bueno, es una institución muy grande. Si usted se da cuenta, la UCR abarca muchos lugares de Costa Rica, muchas partes donde está ahí, por algo es porque es confiable. Aquí hay trabajo, aquí hay estudio, aquí hay becas, o sea, yo confío en la UCR. Me parece que es confiable en un sentido tradicional y esta tradición respaldada incluso por ideas políticas, respaldada por la reputación académica. No es solamente el hecho de que esté calificada como la mejor de Costa Rica o la mejor de Centroamérica, sino que uno que ha vivido experiencias con otras universidades, uno se da cuenta de que la calidad de acá es superior con respecto a las demás. Es una institución que se ha caracterizado por brindar un desarrollo en los ciudadanos costarricenses, además que tiene la Vicerrectoría de Acción Social que ha hecho una infinidad de proyectos en las comunidades, tanto urbanas como rurales.